Yiii... Madre mía Vamos al segundo capítulo de Desnudos y Borrachos Llevamos un montón de cosas, llevamos un montón de ítems Llevamos un montón de mierda encima Y le vamos a vender O sea, le vamos a vender el primer zombi que pase por aquí Mirad, yo hab... Sin seto, yo he estado metido en un sitio escondido Entre capítulo y capítulo Y aquí se escucha la zombitada La zombitada padre se escucha aquí Estoy justo debajo de ti Yo ya he pasado por ahí, uno, que no va a ir ninguno, dos Hay mini zombis Esto va a ser un respawn de zombies, eh Pues escuchan mucho, tío Y hasta zombies pequeños, tío ¡No! ¡No, Tonachín! ¡Hoy va! ¿Qué ha pasado? ¡Y cierto! ¿Quién te ha matado? No, no me ha matado O sea, ¿quién te ha dado? ¿Un zombie? No, no, un esqueloide ¡Dios! Vale, ¿tienes la comida a tope? Eh, sí Vale, no recuperas vida, ¿no? Entonces lo hice bien Sí, está bien hecho, muy bien, Tonachín Vale Necesito oro I need gold Mira, hierro no nos hace falta más, Tonachín Te lo digo ya, en serio, porque Vale, acabo Dungeon Dungeon de zombies, la acabo de encontrar, chincheto ¿Qué dices? ¡Coño! Como te digo, te lo cuento Me cago en... A tu capítulo, voy a verlo Vale, vale, aquí hay un problema Aquí hay un problema gordo ahora mismo, ¿vale? No, ese no es, hijo de tío Jajajajaja Jajajajaja Dios Dios, no Dios, te digo yo Hostia, me acabo de cruzar con un... Oh, me acabo de matar un esqueleto, Tonacho A la escrava Te veo, hermano No vengas, eh, no vengas, no vengas No vengas Estoy aquí Hola, Tonacho No vengas... es que están saliendo todos los zombies hacia allá, tú No, todos no Cuidado con los pequeños, eh Mierda, uno, 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 cuidado, cuidado, cuidado Lo mato, lo mato, lo mato Dios Si atacamos el ángulo, estamos salvados, ¿vale? Hay uno quemándose, ¿qué cojones? No rompemos, ¿no? Eh... Yo lo rompería O no, quizás... No, 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 no lo rompas Tío, para la experiencia Efectivamente, experiencia porque hay que... Hostia, tú Una etiqueta Podríamos haber nombrado un puto gas Además, en el tercer capítulo, cuarto Me jodas, tío He cogido las mierdas que había ¿Qué había? Ojo, ojo que puede respaldar uno todavía Sí, espera, voy a iluminar bien esto, ¿vale? Vale, así Vale Con iluminado no puede estar Una etiqueta, tío Bueno, podemos hacer un yunque Hay que hacer un yunque, hay que coger hierro Sí, hay que coger más hierro que hacer un yunque Oye, escúchame, chinchetín ¿Qué? ¿Puedes apuntar las coordenadas de este sitio? Hombre Hermano Lo que tenemos en esta vida Tiene su eco en la eternidad O sea, quiero decir que sí, joder Espera F3, F2 Es que te ha sido algo así como Chincheto ¿Puedes apuntar las coordenadas de este sitio? Claro, amigo Si el viento mueve la suave brisa Mueve los pétalos de esta rosa Vamos, que sí Mira, tío, ahí hay oro Ahí hay oro, sí, pero ahí arriba es peligroide No, subo por él Tonachin, escucha Tonachin Ahí me gustan los deportes de riesgo, tío Ya, ya, ya Soy hombre de acción I'm an action man Hostia, un pun ahí arriba, chaval Pues me ha jodido porque quería coger ese agua Muere ¿Quién, yo? Cabronazo No, tú no El pun Le coge ese hierro Tenemos 13 de oro, eh El pun de spawnará Sí, podemos hacernos una Te puedes hacer una manzana Toma No, 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 necesito ¿Seguro? Haztela, chincheto De valientes está lleno Sí, 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 lo sé, lo sé Ay, Dios mío Ay, Dios mío, Tonachin No, porque luego La manzana dorada, ¿vale? Haztela, haztela La manzana Antes no sé qué he dicho Mira un zombi ahí arriba El tío Observándonos desde la altura El pun que ha de spawnar Alejado de nosotros Alejado de nosotros Entra el pun traicionero Ese pequeño cabroncete A ver, ¿qué pun quieres matar, ese? Eh, sí, pero no, no No, no lo quiero matar No, porque te veo venir Voy a buscar diamante Para hacerme espadas Para hacernos espadas de diamante Ah, un zombi Hola Claro Mato a uno Y vienen sus 400 amiguitos ¡No! ¡Uno esqueroide! ¡Ah! Es que necesito... ¡No! ¡Ostras! ¡Hostia, chaval! No pasa nada No pasa nada Dona Chin ¿Pero qué te ha pasado? No me he comido la manzana todavía Pero Chincheto Hay un arquero ahí No lo he visto Madre mía Un arquero y no lo he visto ¡Pues contrólate, Chincheto! ¡No! ¿De dónde me ha disparado, tío? ¿Dónde está el arquero? Pues por ahí, por tu lado ¿Por mi lado? Uy, yo estaba subido ahí ¿Ves ese trozo de piedra? O sea, te han quitado solo dos corazones Como si dijéramos Sí Estabas ahí Y te ha pegado una hostia Hay dos punes, ¿eh? Una que ha dado al lado Pues déjalo, tío Déjalo, déjalo 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 porque es que no hacen... O sea, que no... ¡Ay, mira, mira! ¿Dónde está el arquero? ¡Ya lo he visto! ¡Qué cabrón! ¡Pero qué, tío! ¡Qué skill! ¡Está aquí arriba! Le quiero su arco No, no, no Pues no Que no, que no, Chincheto Madre mía ¿Qué? O sea, hace... Para vosotros fue hace unos días ¿Vale? Pero para Chincheto ha sido solo hace 20 minutos Donde estarían... Tenían que estar... Mis palabras resonando en su cabeza Los valientes Mira, ha hecho que... Ha hecho que el pun se tire por la... Mira, mira el pun Mira el pun ¿Qué te parece? ¿Eh? Oye, ¿dónde está el arquero? Que no lo veo Escucha Flotando el tal pun Está flipando ahora mismo Está diciendo ¿Pero qué hace? ¿Este? Pues claro Ahora me lo lanzas Bueno, no te preocupes Ya lo intento Bueno Tranquilo, tranquilo Me está fucuseando a mí Sí, sí, te fucusea a ti No sé por qué razón Mira qué tonto, mira qué tonto Mira qué tonto ¿Qué pasa? ¿Que no tengo... ¿No te gusta mi perfume o qué? No le gusta ¿Qué? El pun Digo, el este El escleroide No, que igual me lo lanzas encima ¡Cabronazo! Me lo va a tirar encima ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que me dispara! Pero si no te ha dado ¿No te ha dado? No me ha dado Pero, 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 pero ¡Qué gayer! Mira, lo has dejado ahí Está... Está en un huequecico ahí Está en un... Está en un plis Está en un plis Está en un huequecico ahí Macho, yo si nos vamos de aquí Ese tío despaunea, ¿sabes? Chincheto Si nos alejamos Despaunea Es que despaunea Es que se va Ese tío me ha pegado a mí Hostia, ahí hay otro, tío Es que nos están rodeando, Chincheto Están en complaz ¿Dónde hay otro? Allí, al final Vamos, avanza hacia allá Que despaunea Avanza hacia allá Venga, vale Claro, joder Es que... Lo escucha, que me has convencido Vale, ya está Es que estamos... Estamos en inferioridad... A... 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 Vente por aquí Que por aquí encontraremos oro Por aquí encontré yo oro Oye, esto lo has puesto tú Ok, un pun ¿Qué? Si son luces, sí Viene un pun, ¿eh? Ojo de eso No crucemos los rayos ¡Aaah! Dios, se me ha mandado a la puta Ceuta A la puta Ceuta Bien, baja un zombie ¡Ojo! ¿De dónde? De... De la cascada Madre mía Jochinchetien ¿Cómo estás, eh, tío? Invierno Estoy a punto de morir Es que quiero picar Pero es que estas cuevas, macho Estoy usando carbón No te preocupes Estas cuevas me dan muchísimo miedo, tío ¿Sabes? Porque es que te viene un pun por detrás Debería haber oro por aquí Te viene un pun por detrás Y te peta Pero bien petao Yo quiero este agua ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes a lo que me refiero cuando digo Que quiero este agua? Pues que quiero este agua Quiero este agua porque el agua ¿Has escuchado un pun? No ¡Hostia! Pues está petao Pero es lejos, eh Estaba como a tres o cuatro Más de cuatro bloques, tío No entiendo por qué Me ha dado No entiendo por qué Joder No tengo que prestar la chin Si encontramos solo Te puedes hacer otra manzana, eh ¿Hay más manzanitas? Sí, sí Tengo cinco manzanas más ¿Qué tal por ahí subiendo? ¿Has cogido el agua? He cogido agua, sí Perfecto ¿Y por aquí no hay nada? No Aquí no hay nada ¿Resenable? No Ok 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 Yo no sé por qué me dicen que voy un poco suicida Hombre, voy a Hay que hacer el reto, joder Vamos Sí, hombre Hay que hacer el reto Pero Chincheto Que nos quedan 19 capítulos O sea, vamos sobraos Mira, ¿dónde está? Llegando a la zona de... O sea, este reto Es jodido de cojones Es muy difícil, eh O sea, hay que ir con mucha calma Haciéndolo bien Porque es que es muy difícil Te lo digo en serio No puedo pegar Además, tenemos que salir de... De la cueva Más tarde o más temprano ¿Sabes? Porque ahora que... Igual no se interesa más encontrar un libro con Siltach En un templo del desierto O por ahí Que... En el Nether no Yo el Nether lo descarto, ¿vale? Porque... De hecho, si me apuras Casi no es ni necesario ir No, pues no es mi intención apurarte Pues efectivamente Yo creo que... Ese es el punto, Chincheto No me apures Yo creo que no es necesario ni ir al Nether Pero es que este reto A mí me gustaría conseguirlo ¿Sabes? Porque ¿sabes qué pasa? Que siempre cuando... Nosotros no hemos visto todavía los comentarios del primer capítulo Porque estamos grabando los dos seguidos El primero y el segundo ¿Sabes? Pero es que parece que resuenan en mi cabeza No vais a durar ni dos capítulos Te lo dije No vais a durar ni dos capítulos Tengo una tarantela, tío Ole, me la he cargado, chaval Tengo dos... Tengo tres piscinas Tengo tres piscinas Y dos hilos, Chincheto Un hilo más Y tendrás tu puto arco Esqueloide Claro que sí Iluminas poco, ¿eh? Amigo mío Bueno, y lo dice Y lo dice ¿Me dices ahora? Que acabo de poner antorchas a trope A trope Has puesto antorchas a trope Uuuh Vea que suicida es ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¿Qué ha pasado? Ahora me vas a hacer ir a tu capítulo a mirarlo Que se ha suicidado un pun Pero he suicidado, ¿eh? Me ha visto y he dicho por Frodo Y se ha tirado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¡Es la fiesta del pun! ¡Es la fiesta del pun! ¡Ay, Dios mío, Chincheto! Estoy fatal, fatal Espérate un momento Me tengo que mutear Dios Tío, ¿sabes lo peor de los esqueletos? ¡No! 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 Yo no puedo, tío No puedo contigo, chincheto, no puedo contigo No puedo contigo porque vas a matar Es que seguro que los has ido a matar Sin necesidad ¡No! Venga Vamos Venga Exige en otro... en otro rabete Es peligroso, tío Vale O sea, yo... quizá vaya yo con algo de cautela, ¿sabes? Pero es que tú vas... Tú vas que no se puede Así no se puede Vamos, chinchetín Que tengo otra manzana aquí ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? Nada Hostia, chaval, un agujero a la superficie Es de noche, ¿eh? Olvídate Vale, espera, aguanta Ay, Dios Entonces, si he visto... Madre mía Si he visto un agujero a la superficie Hay que bajar más Para encontrar oro necesitamos bajar más, chinchetillo Joder 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 ¡Aaah! ¿Qué? 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 ¿Pero por qué chillas así? Joder Me da mucho miedo, tío Jajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Tien, hay un esqueleto aquí Es que aquí no es un puto arco, hombre, te estoy diciendo Pero, chincheto Escuchame 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 No es más fácil No es más cierto, amigo mío No es más fácil Matar una tantotera en un momento dado Yo tengo dos de hilo ya ¿Sabes qué? Matar un esqueleto, que te va a dar un arco roto Porque te lo va a dar roto, ¿sabes? Es que te lo va a dar roto Es que es una gilipollez Perder la salud que estás perdiendo Para un arco roto de mierda Bueno, de mierda, ¿no? De hilo y sal Es que nunca se sabe cuando se necesita gravilla, tío Yo voy bajando, ¿eh? Voy a tirar más hacia abajo porque Jodes Peluche, peluche, peluchete En qué momento Me pareció buena idea jugar Un desnudos y borrachos, tío No es verdad, tío Que me mola un montón, pero... Pasan mal, pasan mal, lo pasan mal, trachín Yo lo sé, no te noto, no te noto Sufro más, sufro más que tú, ¿sabes? Sí, porque yo al fin y al cabo digo Bueno, pues si morimos, pues mira Pues venga, dos capítulos Venga, temporada cuatro, dos capítulos Todos los lereletes apeluchados riéndose de nosotros ¡Hostia! A mí me... a mí me... a mí es que luego me da vergüenza, tío Es como... o sea, me lo paso igual de bien, pero me lo paso igual de bien Es como cuando juegas en Ultra Hardcore España Y a lo mejor tienen mala suerte y te mueres en el primer capítulo minuto 4 ¿Qué puede pasar? Yo de hecho he visto por ahí algún Ultra Hardcore de... de algunos de los youtubers que sigo yo extranjeros, ¿sabes? Ajá Bueno, con los que juega Dinner Hall, ¿sabes? que eso lo suelo ver yo Y... y ahí... hay más de uno que en el primer capítulo a los tres minutos casca, ¿sabes? No jodas Sí, sí Pero como... pero como campeones ¿Y qué hacen con ese? ¿A los lobos? Claro, no, ese ya deja de... de vivir Hostia, lloro ahí abajo, tío Hay lloro ahí abajo, pero cualquiera baja Yo bajo, ¿dónde estás? Voy a bajar Cállate Ya bajo yo Ya bajo yo porque soy... soy un cobarde Pero no tanto ¿Pero ves que voy a bajar? Pues como hay que bajar, chinchito, poco a poco Ahora muero ¿Te imaginas? Sería de puta madre Me lo imagino, me lo imagino, me lo imagino y lo veo No Y demasiada agua ¡Oro! ¡Copón! ¡Si está aquí! Llevo... es que llevo un montón de tiempo sin jugar mapas de... Vanilla Sí Llevo demasiado tiempo con los mods y no... y así no puede ser, ¿sabes? Cinco de oro... ilumina, chinchetín ¿Cuánto oro tienes? Siete ¿Siete solo? Pues yo... si consigo el de ahí abajo sin que me maten Peluche, tío, peluche, peluche, peluche Te hago una... Perfecto, tío No, nos hacemos una manzana Perfecto, tío Para... para encantar libros, peluche ¡Hostia, un zombi! ¡Qué cabrón! ¡Qué chulazo! ¡Pero madre de chincheto, que es un chulazo! Tengo más peluche ¡Diamante! ¡Qué susto, tío! ¡Me has dado, joder! ¡No sabía! ¡Oh! Dos Tres Cuatro Tonachín Espada de diamante incoming Eso sí que me gusta ¡Eso chincheto es música para mis oídos! Lo sé Lo sé ¡Música para mis oídos! ¡No! Me encanta picar peluche que parezca diamante, tío Es como... ¡No sabía, joder! ¡Hostia! Un pun, dos pun, un chulazo Venga, hasta luego ¡Pun, dos pun, tres pun! ¡Hasta luego, chicos! La vida está llena de muchos pun Me coge la redstone, pero por el... Por la experiencia Sí Lamentablemente, es para lo único que nos sirve En este reto ¡Hostia! No puedo bajar Sin tener por qué No pasa nada porque tengo yo... No puedo bajar ahí, ¿eh? No puedo bajar ahí No puedo bajar ahí No, 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 no bajes No bajes, no bajes Porque es un muerte, vamos Es muerte Estoy en la dungeon ¿Por dónde voy? Voy a intentar bajar yo, ¿vale? O sea, al llegar a... Voy a alejarme para que despaunen, tío No, no, porque hay un zombie con armadura de oro Pero me tienes que contar dónde estás No, ching Y dos pun Pues estoy... ¿Sabes dónde está el rabete? Hemos bajado aquí, no sé cuánto Sí, sí, sí Pues ahí De hecho Rabete Si vienes por aquí Te veo Escucha, es en el rabete No, voy a buscarte, mira Voy a buscarte, yo creo Yo creo que sé dónde estás Estoy en el rabete En la zona de los... Aquí va a bajar Mira, ya veo tu nombre ¿Me ves? Espera un momento Aquí, chincheto Mira a tu izquierda Hola Hola Venga, ojos para arriba Espérate, toma Quématele todo el oro ese que tienes ahí Para hacerte la manzana ¿Puedes? Llevo 61 de hierro No, no, no puedo No puedo, no puedo Falta de cambio Espera, espera, espera Un momento, un momento Un momento, un momento Tienes... Me voy a hacer crafteo Ven, un momento ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Yo creo que estoy Tuya Y mía Hostia Esto sí que sí A ver, tengo ahora mismo 5 y 2, 7 Me falta 1 Vale, espera un momentín Que voy a dejar aquí... Es 1 de oro, tío No lo dejes en ningún lado Lleva encima porque te va a dar igual No, porque dejo quemando... Dejo quemando... Mira, aquí tenemos que volver Aquí tenemos que volver Porque está el respawn, ¿sabes? O sea, de aquí no nos podemos ir muy lejos Vale Voy a dejar ahí quemando Pues eso, todo lo de hierro que tengo Espera un momento ¿Por dónde estabas? Espera, espera, espera Que voy, que voy Dame un segundo Que me voy a hacer otro pico de hierro Un segundín solo Vas a mamar y otro, por si Porque el que tengo Lo tengo ya me da pañado Toma Y ven por aquí Sígueme Amigo mío Allá voy Llevo 7 de vida, tío ¡Oh! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Joder! Se me va a pasar el tiempo volado Sí, pues escúchame No, no Tengo que volver, ¿eh? Que si no no me acuerdo Venga, venga, venga Volvemos, volvemos Volvemos rápido Minutillo de cortesía Sí, sí, porque si no... No, no, en serio Que si no no me acuerdo, ¿eh? O sea, que olvídate Si no, si no no vuelvo allí Es por aquí ¿Me estás siguiendo? Sí Sí, sí, claro No corras, no corras Que no hay prisa Eh... Mierda En fin Eres por aquí, por aquí Aquí, aquí Aquí era Aquí era Nos quedamos aquí, chincheto Ay, Dios mío No bajes, no bajes No bajes, eso da mucho miedo, tío Bueno, chicos Pues nada Like, favoritos, comentad Y nos vemos mañana Hasta luego No sé, cuando sea Cuando sea, cuando sea Chao